Ok, creo que ya es toda. Ya es toda, güey. ¿Qué onda, amigos? Espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Y en esta ocasión, como ven en el título, los heroicos se enfrentan solo escopetas. O yo qué sé, no sé cómo le pondré todavía. Estás bien, pendejo. Bien, pendejo. Pero bueno, este es el reto. Vamos a hacer solo escopetas. Y les cuento que... Les cuento que fue fatal, o sea, no sé. Pero bueno, ya se van a dar cuenta porque si no, no me niarían el video. Y pues chicos, muchas gracias por el apoyo que me están dando. La verdad es que sí me está gustando mucho cómo están quedando los videos. Espero que les guste este delicioso y sabroso reto. Así que nos vemos en un próximo video. Adiós. Estamos en Bermuda, ¿verdad? La verdad que no tenemos audio al entrar. Tienen un buen... Voy a caer en esta ventana. Espero encontrar escopeta de una vez porque... Ya viene uno acá. ¿Quieres? ¿Este qué? Nah, me tumbó de un puño. Debía haber traído a Kla, bro. Me voy a rematar, ¿eh? No, ven. Uf, acá había escopeta, bro. Se están peleando acá, bro. Se están peleando. Lo acabo de matar a Machete. Estoy aquí. No, me voy a matar. Me voy a matar, ya me vio. Me voy a matar, loco. Dale, tú puedes, tú puedes. Busca una escopeta ahí. Tienes uno a la izquierda, ¿eh? Ten cuidado. Sigue corriendo. Ay, f***. Aquí me quedó amigo aún. Vas como Goku, bro. Ahí viene, ¿eh? Ahí viene, ahí viene. Dale un puñetazo si puedes. No, no. Ahí viene. Y se han mío. No, 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 y se han mío. No morí yo y me reemplazaron de una vez. No lo mates si quiere, continúa. Uy, ya cogió arma el tipo. No, creo que te dispare. A ver, míralo. Voltealo a ver. No, ya se la tiene arma. Ah, ok, ok. Nada, sigue con la partida. Ya te vas a encontrar con ella en algún momento. Ay, ya me mataron, bro. En esa casa. En esa ventana. Ay, déjame, carro, bro. Vale, vale. Uf. Nah, no te... No, no te regales, no te regales. Te vamos a suicidar. Hija, vale, que te puede dejar. Oye, vale, te puede dejar. Nah, bro. Vamos a saludarlos. No. Vienen tres. Vienen cuatro, perdón. Dime que esto es una escopeta. Dime, dime. Nah, bro. Bien, lo tumbé. Le falta uno. Aquí está, aquí está. Lo tumbé, lo tumbé. Parece esto en vez de escopeta, parece solo a puños. Acá hay otro, acá hay otro. Nah, lo tumbé, lo tumbé. Ay, ese tiene escopeta. Nah, cogí el martillo. No me sirve de nada. Machete. Martillo. ¿Está arriba? Uh, sí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Nah, pero tiene escopeta, bro. Yo me voy. No, no. Nah. Oh, ¿la maté? Nah, loco, no sé cómo la maté. Nah, necesito la escopeta. No, no la tiene, bro. ¿Dónde escuché yo la escopeta, entonces? Nah, mírala, acá está. Al fin, una escopeta. Ahora sí viene lo chido. Sí, 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 aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Voy a tirarles una granadita, a ver si se ponen locos. Nah, llégale, 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 llégale. Por acá, por acá. Cuidado, 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 cuidado. Nah, me dio un buen, me dio un buen. Buena, buena, buena. Falta uno. Bien, 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 bien. Voy a tirarle una granada para que se... Para que se mueva. Nah, loco. Entró, entró, entró. Me quité vida, eh. Nah, se fue en la moto, bro. ¿Qué haces, amigo? No, ¿cómo me cerraí ahí? Ya voy a bajar. No, tenía la moto ahí lista para arrancar. Y yo me quité vida con mi granada. Acá vienen, acá vienen, acá vienen. Por acá, por acá, ven, 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 ven. Aquí lo tengo, aquí lo tengo, aquí lo tengo. Nah, no sé si me vio, bro. Pero estoy siguiendo, eh. Ah, lo maté, lo maté, pero tengo... Creo que escuché una mina. Ahí, ¿dónde está el carro azul? Allá, acá, 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 acá está, acá está. Dale, dale, coge, coge el carro que él coge un monster. Ahí, ahí, en el árbol, en el árbol. En ese... Oh, tiene sniper, tiene sniper. Ah, lo mataste bien, 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 bien. Vámonos, vamos en el carro que no. Ahí está la moto. Creo que es de la... De la que se nos escapó. Yo creo que está aquí, bro. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. No, lo escucho, lo escucho. Uf, qué susto, loco. La moto, la moto, la moto, la moto. No, me atropelló. No, se nos escapó en esa moto. No, loco, otra vez. Qué afán de ir en moto. Voy a montarme en ese carro y le voy a perseguir, bro. Esto ya es personal. Allá va, allá va, allá va. Llégale, llégale, llégale. Apenas vea que puede bajarme, me bajo y le disparo. Nada, bro, muy rápido. Igual si no de acá está. Tienes que estrellarla, bro. Dale, 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 dale. Me bajo aquí. No sé por qué no le puse el muro. Nah, ya está más muerta. Le quiero darles un puñetazo ya del pesar que me da. Voy a curarme por si las moscas. Nah. Buena. Bien, bien. No, no. No, no. No. Bien. Roy.